Estoy muy contento de practicar todos juntos esta noche y vamos a practicar abrir y cerrar. Espero que todos disfruten la práctica. Comenzamos. Todos nos sentamos erguidos. Pai Hui, elevado. Retraemos el mentón. Hui Yin, cerrado y hacia arriba, suavemente. Hui Yin, conectado con Pai Hui. Conecta con Pai Hui, la coronilla. Sentimos que a través de Pai Hui, elevamos y extendemos toda la columna vertebral. Ming Men, la espalda baja, hacia adelante. Nos relajamos, relajamos Ming Men. Relajamos, relajamos. 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 La conciencia pura observa el interior del palacio Shenshi. Escucha el interior del palacio Shenshi. Siente el palacio Shenshi puro y claro. Vacío más no vacío. La conciencia pura desde el palacio Shenshi ilumina y observa todo el cuerpo profundamente en el interior. Todo el cuerpo se relaja. Sentimos el interior de la cabeza y el cuello relajado. El interior del pecho y de la espalda alta se relaja. El interior del abdomen y la espalda baja se relajan. El interior de los hombros, codos, muñecas y los dedos se relajan. El interior de las caderas, piernas, tobillos y pies se relajan. Sentimos el interior de toda la columna vertebral. Todo el cuerpo se relaja. Todo el cuerpo se relaja. Sentimos el interior de la espalda. Sentimos el interior de la espalda. Sentimos el interior de toda la espalda. Sentimos todo el cuerpo. Transformándose en Chi. todo el cuerpo vacío sentimos todo el cuerpo hundiéndose con nuestro campo de chi siente como en el campo de chi nosotros estamos fusionados juntos imaginen que desde el centro de cada pequeña célula se expande hacia afuera en el universo abierto abierto fundidos en el universo todo el universo está lleno de junyo al inchi puro todo el junyo al inchi del universo continuamente reunido en nuestro campo de chi reunimos el chi profundamente en el interior recójanse en el campo de chi recójanse profundamente en el interior el interior y en el exterior el chi es abundante se fusiona juntos nos relajamos nos mantenemos en el campo de chi somos uno tú eres el centro del campo de chi el centro del universo nuestro campo de chi conecta con todo alrededor del mundo con todo el campo de chi de todos los practicantes de chinenshi kung conectando con todas las personas conectando con el doctor pang conectamos con toda la buena información toda la buena información toda la buena información se fusiona con nuestro campo de chi nos relajamos nos relajamos vamos a cantar los ocho versos juntos en silencio síganme síganme ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los bloqueos desaparecen completamente. En este campo de Chihunyualingtong. Es un campo de Chihauhla. Nos relajamos. Los brazos sostienen una bola de Chih. Enfrente de ti. Sentimos la bola de Chih conectando profundamente en el interior. Vamos a hacer abrir y cerrar. La conciencia pura va profundamente al interior del lugar donde tú necesitas Chih. Abierto. En el universo. Se integra con el Hunyuan Chi universal. El Hunyuan Chi universal, puro, va profundamente en el interior, a los lugares donde tú necesitas Chih. El Hunyuan Lin Chi transforma al interior. El Hunyuan Lin Chi transforma al interior. y cerrar. y cerrar Tú eres Chih. Abrir. Sentimos el espacio infinito. Cerrar. Profundamente en el interior. Abrir. 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 VACIÓ MÁS NO VACIÓ HO SERRA Profundo en el interior. El chi en el interior fluye bien. CÁI ÁBRÍN ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Eres el universo. El Huñuang Lin Chi más puro va profundamente al interior. En las profundidades internas, el Chi fluye bien. ¡Abrir! 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 Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. 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 Cuidó al Lin Chi, transforma profundamente el interior. Profundamente el interior se ha vuelto claro y puro. Despacio, los brazos sostienen, una bola de Chi la elevan. Sentimos que la bola de Chi conecta con el interior. Por encima de la cabeza. Las manos por encima de Pai Hui. Abren Pai Hui. Vertemos el Chi. Sentimos Hung Ran Lin Chi yendo a través de todo el cuerpo profundamente en el interior. Vertemos. Pasamos la cara. El cuello. El pecho. El pecho. Espalda alta. Abdomen. El interior de las caderas. Muslos. Los brazos. Los brazos. Los brazos. Los brazos en lo profundo de la tierra. Los brazos. Los brazos. Los brazos. Traen el Chi de la profundidad de la tierra hacia el frente. Imaginen. 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 Que viene desde todas direcciones. las manos. Los brazos. Vertemos el Chi. Bajamos. Con Joan Lin Chi va a través del interior profundamente. Pasa la cara. Cuello. Pecho. Abdomen. En el interior de la cadera. A los muslos. Rodillas. Pantorrillas. Tobillos. Pies. Las manos profundamente en el interior de la tierra. La conciencia pura se reúne con el Hun Joan Lin Chi puro. Despacio, elevamos las manos por el frente. Imaginamos que atraemos desde todas direcciones, desde todas partes. Sentimos todo el Hun Joan Lin Chi entrando profundamente en el interior. Por encima de la cabeza. Las manos viertan el Chi. Un Hun Joan Lin Chi va a través de todo el cuerpo. Limpiando todo el cuerpo. Limpiando todo el cuerpo. Pasa la cara. El cuello. El pecho. Vertemos. En el interior de la cadera, musnos, rodillas, pantorrillas, tobillos, los pies, en el interior profundo, elevamos las manos, el cuerpo es Hun Yuan Lin Chi, despacio, subimos por encima de la cabeza, las manos enfrentadas a Pai Hui, las manos vierten el Chi, la conciencia pura siente profundamente el interior, pronunciamos Tom, T-O-N-G, tres veces juntos, Tom significa fluye completamente bien, inspiramos, Tom, siente en el interior el estado fluido, conciencia pura siente común, ahora la auto action es un daño, conciencia pura siente común, la mente ajena, Inspiramos. Bien, bajamos las manos despacio, vertiendo el chi. Las manos cubren tu chi, el ombligo, nutrimos el chi. La conexión se cortó, pero ahora estamos culminándola. Asimila el chi en el tan tien inferior.